La instancia creada a través de la Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la reconciliación y la no impunidad de delitos con fines políticos y delitos conexos durante los años 2014 y 2017 en nuestro país. Vemos en pantalla lo que es el traslado de todas estas personas que estarán recibiendo estas medidas especiales.